Bueno, en Sala de Profesión, Manual de Profesión, acá vamos a encontrar los puntos que tenemos por ir a hacer las misiones diarias, en este caso 103, vas desbloqueando distintas cartas, puedes reiniciar los puntos, porque por ejemplo, en uso de cartas, cartas de profesión, por ejemplo, estudio rápido 2, ya no se usa más, entonces, con que esta llegue a 5, puedes pasar a la siguiente, también, rápido 1, lo importante acá es, acá, carta de alianza, elegir una ranura de alianza, poner ataque de tropa, bueno, acá me falta 2 puntos más, en defensa de tropa, que es acá, por acá creo que poniendo 1, puedes seguir, para abajo, y con eso, después le das guardar, y después, tienes ranura de beneficio, solo, estos son para cuando mandas a hacer las tareas de misión, los basiles, y, después, te va a hacer representante, y acá, se va a sumar, tus beneficios, sobre cómo mandas a hacer las tareas de utensils, y ya está detrás de esas tareas de Gracias por ver el video.